Muy buenas noches mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones. Mis amigos estoy súper feliz porque aparte de que tuve un hermoso y gran día en mi trabajo, también tuve una compra maravillosa en Rite Aid y ustedes saben que a mí me gusta compartir con ustedes las bendiciones que Dios me da. Y fíjense, miren lo que tengo aquí, miren, tengo Jelly Beans de la marca de Rite Aid, Big Win, y también tengo los Trail Mix de la marca de Rite Aid, tengo aquí Cheesy Crunch, Oriental Delight, Sweet Chips Nuts, tengo de todo y para todo, ¿ok? Y quiero decirle a ustedes, bueno, y Ana, ¿por qué tiene tantos chips y tantos Jelly Beans? Pues fíjense que hoy cuando estuve en la farmacia de Rite Aid esta mañana, me pasé por el área de la farmacia, siempre le digo a ustedes que vayan, que ahí siempre hay una mesa donde ellos ponen información para los clientes y yo justamente hoy pasé y miren lo que acabo de encontrar allá. Esto que dice exclusivo Rite Aid Associate Savings, ¿ok? Dice que es para los asociados de Rite Aid, es decir, nosotros. Y miren aquí, dice Selected Deals, esto es un librito de cupones de Rite Aid, solamente mis amigos. Ya, yo usé muchísimos, así que algunos de ustedes no lo van a ver acá, pero yo cogí todos los libros que pude y miren, miren, dice Discover the Best Quality Value, ¿ok? Y tienen un cupón para cada uno de esos productos que ven ahí. Miren los otros todavía que no he usado, que tal vez uses mañana, tienen para los Dialogic, tienen para todos los productos Dialogic, ¿ok? Y también tienen para los Pampers Tugaboo, miren, 3 dólares. Dice que se ahorra 47%. El espacio vacío que ven, pues es porque yo usé los cupones de ahí, pero miren, tienen para estos chocolates, también para los Naprozen y los acetaminofén. Entonces, en ese espacio que ustedes ven vacío ahí, que ya no están, yo encontré unos cupones para estos Jelly Beans y para estos Trail Means. Así que ya ustedes saben que Ana, ¿qué decidió? Pues comprar de todo lo que pudo. Y déjenme decirle, estos Big Wings Sweet Chips, y son cada uno de diferentes sabores, algunos tienen chocolates, almendras, ¿ok? El precio regular de ellos es $4.19. Con mi 20%, salen a $3.35. Y en ese libro de cupones que yo les estoy hablando, viene un cupón de $2.50. Es decir, que yo pagué solamente $0.85 por estas fundas grandes. Fíjense cómo están. Miren qué fundas, miren. Llena, ¿ok? Llena, y ustedes saben que yo tengo dos hijos varones y todos esos bonos, especialmente cuando llegamos, ¿ok? $4.19 y solamente Ana pagó $0.85. Con ese cupón de $2.50 que vino ahí, fíjense, para que mañana vayan a su tienda y lo busquen, ¿ok? Y le dice aquí todas las marcas, ¿ok? También quiero decirles que compré las Jelly Beans, que para mí todas son iguales y saben iguales, aunque sean de la marca de Riding. Miren, esta funda viene súper bien, de Jelly Beans. Ellas, el precio regular es $1.99. Están en especial a dos por tres, qué suerte la mía. Y yo tenía un cupón de $1.00 para cada funda. O sea, usé dos cupones de $1.00 de Riding. Pagué solamente que $1.00 por estas Jelly Beans que cuestan $1.99, mis amigas. Así que ya ustedes saben, hice una compra grande de todo esto que ven acá para mis hijos. Y aquí les voy a enseñar mi recibo. Fíjense, cada funda de esto de los Trail Mix, que cuestan $4.19, me salieron a $3.35 con mi 20% y aquí ven el cupón de $2.50, ¿ok? Con el cupón. Y entonces aquí miren los Jelly Beans que están a dos por tres, $1.50 cada uno. Ahí está mi dólar debajo de cada uno. Mis amigas, por todo esto que ven que está acá, pagué solamente que $4.71 y ustedes dirán, pero ¿y por qué? Bueno, porque yo tenía $10.85 de Plenty Point. Todo esto me hizo $12.00 y algo. Usé mi $10.85 de Plenty Point y solamente pagué $4.70 y algo. Espero que les guste y que vayan corriendo a ride ahí a buscar este libro de cupones, mis amigas, antes de que sea muy tarde, ¿ok? Que pasen muy buenas noches y que Dios los siga bendiciendo.